¿Qué por qué no fui a la presentación de los productos de Apple? Pues porque no estoy acostumbrado a gorrear viajes Hola que tal amigo tecnoempresario mi nombre es Hugo González me da mucho gusto que sigas en este canal y ahora déjame contarte de un tema que quería tocarlo desde hace mucho tiempo es un asunto que desde hace casi 6 o 7 años he dado seguimiento cuando estaba en Milenio y ahora este tema por fin hoy tiene algunas cosas concretas para comentar tal vez recuerdes que hace unas semanas la Wikipedia cerró por unos días en protesta por lo que finalmente hoy se votó y es que hoy el Pleno del Parlamento Europeo aprobó hace unas horas la nueva directiva sobre derechos de autor incluidos sus artículos más polémicos el 11 y el 13 con el cual se da un paso más firme en la creación de un mercado digital único las telcos europeas llevan muchos años abogando por el tema en España por ejemplo se creó hace unos años una medida que se le conoció como la tasa Google la cual obligaba a esta empresa a pagar unas regalías si utilizaba contenidos de ciertos editores hoy finalmente fueron 438 votos a favor 226 en contra y unas abstenciones casi 30 se dice que es una excelente señal para la industria creativa en Europa y por otro lado es una derrota y una amenaza para el internet libre la verdad es una discusión que lleva mucho tiempo en Europa y en México apenas le estamos dando seguimiento es que los artículos 11 y 13 de esta directiva han generado una importante polémica y han enfrentado a los creadores de contenido por un lado y a las plataformas digitales como Facebook, Google, Twitter, en fin y obviamente a los activistas de internet que están en contra de esta medida el artículo 11 otorgará a los editores de prensa es decir a los editores de los diarios el derecho renunciable a reclamar compensaciones por compartir sus artículos o fragmentos de los mismos en plataformas digitales estos editores podrán reivindicar este derecho durante un periodo de 20 años por su parte el artículo 13 obligará a gigantes como Google, Facebook o YouTube a controlar que los contenidos que comparten sus usuarios no infringan los derechos de autor algo que ya se hace pero en concreto los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea tendrán que adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar el correcto funcionamiento de los acuerdos alcanzados con los titulares de los derechos para el uso de sus obras los que se oponen a estas reglas consideran que esto es un error y condenan al internet, a la creatividad y al libre flujo de las ideas pues con ellos se limitan las citas sexuales, las referencias hemerográficas los remixes, los memes, las parodias y cualquier otro mecanismo que use los contenidos de ciertas personas o de ciertos grupos que tengan derechos de autor creo que por un lado se la prolongan porque la verdad se van al extremo no creo que pase tal cosa porque por una parte a mí me hubiera encantado que me pagaran extra por las menciones que hicieron de mis columnas en milenio o por las búsquedas que hicieron de estas columnas en milenio pero no fue así, nadie me pagó nada incluso algunos colegas de este mundillo digital no digo quiénes han usado mis textos, mis ideas y hasta mis fotos sin darme ni siquiera el crédito entonces por lo tanto no creo que sea algún problema creo que se están exagerando pero tampoco no me gustaría ver que esta video columna o mis rollos en tecnoempresa estuvieran siendo replicados con fines comerciales y sin el crédito correspondiente es una discusión en la cual debemos entrar en México y te invito a que le entres a que no le saques no te abras entra a la discusión sobre los derechos digitales y el copyright en internet hace unas horas estuve presente en una reunión con Ignacio Caride vicepresidente de e-commerce para Walmart México y Centroamérica el reto de Ignacio y las oportunidades de éxito son enormes dada la amplia presencia y fortaleza logística de la empresa en el país ellos están apalancados en esas 2.400 tiendas que tienen las cuales se utilizan como centros de distribución Ignacio fue director de Mercado Libre en varios países incluyendo México además Ignacio nos dijo que pronto Walmart va a ofrecer servicios premium de entrega en menos de una hora y reconoció que se encuentran en periodo de ajuste en sus procesos de entrega y recopilación de productos también conocido como picking pero también reconoció que pondrá empeño en hacerle ver al cliente que comprar en línea es más cómodo y que vale la pena pagar por el envío es que de acuerdo con el estudio SAP Consumer Propensity se observa que los consumidores mexicanos se ven altamente motivados a comprar en línea cuando encuentran avisos de descuentos y promociones pero abandonan por completo su carrito de compras si se dan cuenta que los costos de envío son elevados el estudio dice que el 56% de los mexicanos que reciben notificaciones de descuentos o promociones presionan el botón de comprar pero de ellos el 51% abandona la compra al considerar que los costos son mayores a lo esperado el 32% abandona también la compra al considerar que esto tomará demasiado tiempo también el 43% de los encuestados se ve desmotivado por productos agotados el estudio también revela que el 56% de los mexicanos valoran que los procesos de devolución sean sencillos además de que agradecen cuando un sitio de e-commerce cuenta con herramientas de comparación con otros sitios o productos similares que ofrezcan tiendas físicas donde sea posible ir a probar los productos que usen tecnologías de realidad virtual o aumentada para probarse el producto y sobre todo también que cuenten con chatbots o representantes de atención disponibles 24 días a la semana 24 horas al día 7 días a la semana no sé si ya hiciste alguna compra en las tiendas electrónicas de la cadena Walmart pero yo lo he hecho en distintos formatos del grupo y déjame decirte que el resultado pues fue un empate porque por un lado fue una experiencia muy satisfactoria pero por otro lado hay muchas áreas de oportunidad de las cuales Ignacio está consciente y tengo la seguridad de que lo hará por último déjame decirte que tengo muchos años sin ver televisión abierta y cuando lo hago es para ver un partido de fútbol ya sea de la América o de la selección nacional de fútbol cuando se trata del tri lo veo sinceramente por TV Azteca porque el Martinoli me hace reír y el doctor García me hacen reír y pues disfruto más el partido pero ahora se nos informa que Televisa Deportes fue líder de audiencia en la emisión del partido entre las selecciones de México y Estados Unidos al registrar 7 millones 511 mil personas de acuerdo con datos de Nielsen y Bope México el partido amistoso entre México y Estados Unidos transmitido ayer por Canal 5 y otros canales locales de Televisa superó a su competencia por 28.73% es lo que dice Televisa y creo que tiene razón eso es todo por el momento amigo tecnoempresario ojalá y que sigas con nosotros que nos sigas viendo dale like suscríbete comparte no te hagas wey porque si ya vi que nadie está compartiendo ni está dándole like echanos la manita pero sigue viéndonos espero que sea provechoso espero que te informes y después te diviertas dame chance nos vamos organizando pero checa tecnoempresa.mx y nos vemos en el próximo video dale like suscríbete insisto nos vemos el próximo video